¡Es el tiempo de Enrique! ¡Hoy presentamos! ¡El isekai de la arañita! ¡Es el tiempo de Enrique! Así que bueno, por ahí va la cosa Básicamente la historia trata literal de una chica que estaba literalmente en su colegio en lo más tranquila, de lo más suave Hasta que de repente cae un rayo literalmente en ese colegio ¿Cómo que lo desintegra o lo transporta a otro mundo o algo por el estilo? No lo sé Sé que la mayoría de todos ellos se reencarnan en otras vidas, en otro mundo y se cae Porque aquí literalmente era una mala araña en la que se reencarna Si no todos sus compañeros que estaban en ese momento ¿Quién sabe si hasta el colegio entero? Porque recordemos que solamente vimos un rayito, bueno yo vi un rayito caer y ya está Pero en fin, aquí no vamos a poner importancia en eso Fijémonos ahorita el foco en la arañita como tal Que es una de las oportunidades de las chicas que acaba de renacer de ese otro mundo Y que aquí tiene que vivir como una araña Un monstruo, arañita, chiquito, bebecito Que no es muy poderoso Y literalmente se da cuenta que tiene que luchar a través de este tipo Y se cae el juego como quien dice hasta cierta manera Para poder llevar una vida medio decente Pero es que parece que esto no le va a ser tan fácil Porque ya llevo tres capítulos y la muy hija de su madre veo que está sufriendo O sea, de un capítulo a otro de repente vemos como que se mejora la cosa Y tú dices, ok, va superando su manera, va superando su pequeño poder Pero que de repente tú dices, uy, ya llegó un humano, ya se jodió Uy, que serpiente, que uy, que no sé qué O sea, pobre arañita, pobrecita Entre tanto, hay otra trama que se está ejecutando durante Estamos viendo a nuestra protagonista arañita Y es la trama que va detrás de ella o un poquito más adelante Como que dice la superficie Y es la de los humanos que sí se reencarnaron como tal en humanos Como tal que vivían literalmente en el mismo colegio que ella Uno de ellos resultó ser un príncipe Como tal se reencarnó en el cuerpo de un príncipe Y ahora está viviendo una vida de un espadachín o algo así Está en una academia junto con los otros más o menos que se parecían a él Que eran sus compañeros que se reencarnaron a un humano También sabemos que hay una chica que no se reencarnó también en otro humano Sino que reencarnó en un dragón Tiene un problema muy parecido a nuestra arañita Pero obviamente, el dragón es mucho más poderoso ¡No mames! ¡No mames! ¡Pobre arañita! Sí, hashtag arañita, love arañita Literalmente, porque pobre arañita ¡No mames! ¡Pobrecita! O sea, no pudo reencarnarse en una humana Ok, no hay problema Por lo menos denle poderes Denle poderes de los buenos Poderes de los musculosos ¡No! Le dieron literalmente los poderes Que nada más puede tener un monstruo arañita Ok, eso está interesante Porque hay que ver más o menos cómo ella va resolviendo Cómo va resolviendo literalmente Cómo va a pelear contra literalmente los monstruos que hay en esa cueva Además de los humanos que la quieren cazar Y obviamente la quieren eliminar del face de la vida real Envieronla más allá, menos para acá, si me entienden, ¿no? Pero, pero, pero no todo está malo Ya que la arañita, por error Literalmente elige una técnica que se llama Bueno, una técnica Una habilidad que se llama análisis Donde ella literalmente se gasta todos sus puntos en ella Pensando que sería la mejor habilidad del mundo Ya que aquí hace una literal Una referencia a literalmente los otros isekais Que hay fuera de esta serie Obviamente Y es que recordemos que nuestra arañita Es una chica reencarnada de otro mundo Y ella misma te dice que anteriormente Lo que hacía luego del colegio Era ir a su casa Lo que hacía anteriormente De literalmente reencarnarse en este mundo Era ir a su casa Jugar videojuegos Pero anime y así ¿Ustedes me entienden? Básicamente eso era lo que hacía ella Y obviamente leyó alguna que otra novela de isekais Así que más o menos tiene un conocimiento Base de lo que tiene que hacer Y así Pero, pero Todo es tan fácil para nuestra amiga arañita Ya que como dije anteriormente Es débil Es muy débil Incluso la habilidad de análisis que adquiere No le ayuda para nada Es literalmente una arañita Preliando contra el mundo Pero no todo es tan malo como tal Tiene la habilidad de lanzarte la araña Como no Muy básica Pero algo sirve, ¿no? Me peores nada Es bastante veloz Bastante De repente puede correr muy muy rápido Y ya Básicamente la habilidad de tener más patitas Ya Eso es lo único que tiene Con eso tiene que sobrevivir Literalmente Es la arañita chiquitica contra el mundo O sea Sus compañeros quedaron mejor parados que ella Y bueno No es como que Aquí tenga mucho que ver el diosito y así Pero dice que también Lo que hace la voz de la arañita Es la misma que hace la voz de la chiquita En Josenki Así que quizás todo esto es culpa del ser X Puto José X A ver, no, 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 no Espera, creo que me equivoqué de nombre José X ¿Quién es José X? Bueno, no importa Estúpido José X En fin Aquí literalmente aquí no vamos a ver Poderes espectaculares Que los hay Muy probablemente Pero aquí lo que vamos a ver Es una simple arañita Como va subiendo de nivel Vuelvense más fuerte Va evolucionando En una arañita aún más poderosa Más monstruosa Literalmente esta arañita también come A otros seres A otros humanos Bueno, a otros humanos no sé si se comerá a humanos En un futuro Bueno, se va comiendo a otras criaturas Literalmente se comió a una de sus hermanas arañas Para poder sobrevivir Pero bueno, parece que esto es algo común en la serie Ya que incluso su madre araña Se la quería comer Así que bueno Tampoco es como que sea algo extraño Y por eso ahora tenía también el título De la araña caníbal Pero bueno Esto tampoco está tan importante En fin Aquí esto es otro Y se cae más del montón Que había por allí Pero con la peculiaridad De que la protagonista es una araña Y que la particularidad también De que no sé por qué Es bastante carismática esta araña Me extrae bastante este anime Es bastante interesante Me gusta mucho más Que es la contraparte Que se supone que es de esta misma serie Que es los otros humanos Siendo reencarnados Literalmente en otros humanos Y viviendo un isekai típico De protagonista Bla 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 Es que la arañita es la que más me interesa Literalmente de la serie Y me encanta que sea la protagonista Como tal de ella Me encanta Me encanta esa araña No sé qué tiene Me gusta demasiado En fin Creo que deberían darle Una pequeña oportunidad Bueno una pequeña no Una muy grande oportunidad A esta serie Estoy seguro que les va a gustar Les puede interesar bastante bien A nivel de animación Sí que puede tener Uno que otro detalle Porque utilizan bastante CG Pero 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 Tampoco como que sea Tan 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 abusivo Como tal Además se ve bastante bien Bastante elegante Hasta cierto punto En algunas escenas Hay combates como no Así que Veanla como no Es literalmente ver A una arañita Peleando y mostrando Como va a sobrevivir Peleando contra otras criaturas Incluso contra humanos Y lo que se le venga en medio En un isekai O sea Ese es el concepto base No hay más de allí Pero pero Quizás en algún momento Se transforme en humana Y sea una gran waifu No lo sé Ya veremos Pero considero que deberías Darle una buena oportunidad En nivel de música Bueno Podría estar un poquito mejor Como no Pero está decente Está decente Ella está decente Como no A nivel de historia Me encanta Como no El planteamiento Que nos indica De una arañita Contra el mundo Me encanta Así que le voy a dar Una buena Diría que está muy bien allí Y obviamente Que tienes que verla Para poder descubrir Más allá de ella Yo aquí te doy Una pequeña pista Más o menos En lo que es Una pequeña review Más o menos Para que te la vayas a ver Y eso te lo quiero Recomendar encarecidamente Es un anime Que seguramente Te va a encantar Si hoy te gustó No voy a regalarme Tu poderoso Buenísimo like Con poder De la arañita Delice Ay poderosa Si poderosa Porque es bastante poderosa A pesar de lo pequeñita Que es Bueno Su cerebro Es poderoso Tu me entiendes En fin Comenta aquí abajo Que te agrade la arañita Que esperas de ella Vas a ver la serie La no la estás viendo La estás viendo ahorita No sé Lo que tú quieras Que al rato lo leemos Comparte el video Para llegar a más personas Por favor Eso me llora muchísimo También comenta Eso ya te lo dije Bueno no importa Suscríbete Según él estás Y pica la botana De la caparita Para que si yo te avise Cada vez que hago video nuevo De tu waifu Usando preferidos O una review Y cosas así No interesantes En fin Aunque yo te recomiendo Que entres al canal Cada vez que puedas Así te entras Con un video nuevo Yo te recomiendo Que lo hagas todos los días Ya que subo video diario A veces A veces A veces que me salto Un día o dos Pero Pero Si nada ocurre En el camino Puedo subir un video diario O más Así que Tú ven todos los días Al canal Revisas por tu propia cuenta Y si encuentras un video Velo y ya está Y así ¿Ves? Dice un favorcito En fin Yo soy Enrique Y no olvides que nos veremos La próxima vez Que decías lanzarte la araña Pero no convirtiéndote una araña Porque pobre de ti Tendrías que vivir una vida Bastante difícil Y llegar a mi canal Hasta otra Sayonara my friends Ya como te cuida quizás Continuar No olvides que no te cuida Y siquiera No olvides que no te cuida No olvides que no te cuida No olvides que es Tendrías que no te cuida ¡Gracias!